Señor de colegiales, el amigo Félix Mangino de Mundo Ascenso está con nosotros para dar una pintura del rival, Sabalero, el día de mañana, que tiene un conocido en el equipo, que es Juan Rivas. ¿Cómo va, Félix? ¿Cómo andan, muchachos? Muy buenas tardes. Un gusto. Gracias por el tiempo. Bueno, novedades de colegiales. Gracias por esperarnos en línea, nos escuchamos de novedades de unión. Esperó algunos minutitos, Félix. Bueno, novedades para el equipo de colegiales que despida a su técnico mañana, ¿no? Claro, exactamente. Darío Lema, no solamente por la mala cantidad de partidos que lleva sin ganar con cinco colegiales, sino también porque tiene una mejor oferta. Se va a Santelmo, a la Primera Nacional, a dirigir a otro equipo. No es el mejor momento de colegiales, pero sí fue muy bueno todo lo que hizo Lema en este equipo, que lo sacó campeón de la apertura y lo dejó dos veces a la puerta de la Primera Nacional. Lo cierto es que Colegiales mañana se juega casi una final, yo les diría, porque van a querer revancha de lo que le pasó el año pasado, que quedó afuera por Copa Argentina, por penales, con Aldocibi, y también para marcar todo lo bueno que hizo el Chavo Lema en la institución. Bueno, viene de empatar con los Andes el fin de semana, uno a uno. Claro, uno a uno, te vuelvo a repetir, son cinco los partidos que no ganan. De local no puede hacerte fuerte, ganó solamente un partido. Colegiales es un equipo que casi siempre está en las principales posiciones en la Primera B Metropolitana. No es el mejor campeonato. Es más, es uno de los peores campeonatos de las últimas temporadas. Así que no está pasando el mejor momento. Félix, ¿cómo lo definirías al equipo? ¿Cómo juega habitualmente? ¿Cómo separa Colegiales? Entonces, cambió muchas veces el esquema de juego del Chavo Lema, no lo encuentra, no lo encuentra a la vuelta. El tema pasa por Elías Borrego. Si tiene una noche buena de Elías Borrego, el equipo puede funcionar bien. Y alguien mencionaron también ustedes que es Rivas, es un gran jugador. Si se empieza a encontrar con Borrego, por ahí van a aparecer los ataques de Colegiales, que también tiene buenas bandas. Juega con línea de a cuatro abajo, principalmente por el lado izquierdo. Pero, marquen este nombre, Hanashiro, un chico de las divisiones inferiores de Colegiales. La verdad que juega muy bien por el lateral izquierdo. Y por la derecha puede jugar o Monge, o... Siempre juega Monge, pero puede reemplazarlo del escano. Juega también por la banda y va mucho al ataque. Trata de abrir mucho los espacios Colegiales. No le salen las cosas, es la realidad, pero trata de jugar también por las bandas. Sí, están en una mala racha. ¿Tenés un probable equipo para mañana? Sí, tenemos. El tema pasa principalmente por los que llegan medios con dolencias. Si suben o no se suben al avión, por eso no salió todavía la lista de convocados. En el arco Bastarnose, el hijo del arquero de... Sí, que se retiró aquí, Enzo. Enzo se retiró de la unión. En la unión. Está dejando en la unión. Exacto. Monge por la derecha, Marchesiño, Caballera, Coronel y el mencionado Hanashiro. En la mitad de la cancha, Angali con Morinigo. Puede jugar el escano también por el Morinigo. Rivas y el Ibas Borrego. Y arriba Martínez y Caballero. Ese sería el probable equipo. ¿Qué es lo mejor, favorísticamente hablando de Colegiales? Las buenas transiciones de defensa a ofensiva cuando llega hasta el fondo Hanashiro o lo hace Monge por la otra banda y cuando se empiezan a encontrar con Rivas, que para mí es el mejor del equipo. Félix, apelando a tu memoria porque te considero... ¿Cuántos años tenés? 33. Son un tipo joven, muy joven. ¿Vos crees que en la vida de esta centenaria institución como es Colegiales, jugar con Colón representa algo? No hablo por el partido de mañana, hablo la historia de Colegiales. ¿Representa o ha representado algo? Y hay una historia, sí. Hay una historia marcada justamente de Colón. Lo que se cumple mañana, pero no tengo muchas pistas más. No, pero está bien, pero veo que estás más o menos bien rumbeado. Colón, como entidad directamente afiliada a la AFA, comienza a jugar en los torneos de AFA en 1948, Félix. El debut de Colón, su primer partido como club afiliado directamente a AFA, es en cancha de Platense, la vieja cancha de Platense en Saavedra, Manuela Pedraza y Kramer, y el rival fue Colegiales. ¿Tenías este dato? Lo tenía, no quería quemar. No, no, no es quemar, al contrario, hubieses demostrado lo que sos, un periodista muy bien informado. Y quiero decir que para Colón es histórico Colegiales. Porque la primera vez que Colón dijo, muchachos, nos aceptaron en AFA, vamos a jugar Lido Visitante. Bueno, venía de ser campeón de Liga Santa Vecina y al año siguiente ingresa. Claro, es el primer partido en la AFA. A ver, vení, Unión ya estaba desde el 40 creo, si no me equivoco. Vení, debuta y debuta como visitante en cancha de Platense, frente a Colegiales. Mirá vos, qué historia. Bueno, ¿cuánto hace que estás vinculado al periodismo y siguiendo a Colegiales, Félix? Y a Colegiales ya hace más de cinco años. Gracias a Colegiales hoy estoy en Tays for Play, es la realidad. Muy bien. Mirá, qué bueno. Bueno, felicitaciones y gracias a Colegiales, como decías vos, estás ahí. No, la pregunta tiene que ver, ¿a Saraleg lo alcanzaste a ver como técnico? Sí, por supuesto, lo seguí a todos lados, a Saraleg. Lo seguimos, no quería dar notas y lo seguimos a todos lados, cada uno de los partidos. ¿Duro para dar notas allí? Durísimo, sí. Mirá vos. No, no quería hablar, no quería hablar, pero bueno, se resistía y nosotros lo esperábamos hasta el último momento, siempre con respeto, fue una de las primeras temporadas donde estuve yo y la verdad que bueno, pudimos sacar algunas notas, no hablaba mucho y tampoco tuvo un largo paso por Colegiales. Félix, ¿con qué grupo de trabajo estuvo Saraleg ahí, en ese paso? ¿Te acordás? No, ahí sí me mataste. Es que ahí terminaba el partido, agarraba la camioneta y se iba, ni siquiera los veíamos. No, de verdad, los ayudantes de campo ni siquiera los veíamos, de verdad lo digo. Porque aquí cuando salió el sorteo de Copa Argentina, lo primero que relacionamos fue Saraleg, todavía técnico de Colón, iba a enfrentar al único equipo que había dirigido en la Argentina, que justamente había sido Colegiales. Bueno, Saraleg llegó hasta la cuarta fecha de este Campeonato de Primera y no pudo tener suerte de dirigirlo a Colón frente a Colegiales, Félix. Claro, sí, sí, sí. Bueno. ¿Vos vivís en Munro o no? No, yo no vivo en Munro, vivo un poco más alejado de Munro. ¿Dónde? La Matanza. Ah, bastante, bastante más alejado. Bueno, pero era lo que tocó. No, por supuesto. No, si vivías en Munro te iba a preguntar. Dicen que La Matanza define elecciones. Sí, es una provincia. Si vivías en Munro te iba a preguntar si todavía en Avenida Mitre se sigue comprando jeans a muy buenos precios. No, eso cambió, cambió. Ya cambió, ¿no? Igual todo cambia. ¿Cuánto vas a que no va a Buenos Aires? Todo cambia. Bueno, Félix, mañana vas a estar ahí, seguramente, en San Nicolás. Seguramente. Ya pedí el día en la facultad, que estamos haciendo otra carrera, pero pedí el día para estar ahí. Bueno, fantástico. Bueno, seguramente nos vamos a encontrar con los distintos medios de Santa Fe y te agradecemos obviamente por este informe del rival de Colón. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.